Son las 7 y 12 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por acá por la mega y disfruten ustedes de esta hermosa cortina navideña que hoy nos acompaña en esta transmisión cuando estamos próximos a despedir el año, la transmisión de este año, la semana que viene el 17, transmitimos nosotros hasta el 17 porque este que está aquí se va a un retiro espiritual en el Tíbet, se va a un retiro espiritual en el Tíbet donde voy a recibir al niño que bien vale además, cuánto te costó a ti conseguir esa transferencia, ese enlace a Bután, tiene que ser a Bután, vi a Bután, bueno ya el vi a Bután, mira, Afganistán pero, no bueno no está más complicado, no está como para, oye no se consigue, oye fíjate que no hemos declarado abiertamente y digamos públicamente oficialmente la temporada palo abajo, oye palo abajo, no porque ya todo está demasiado palo abajo, es verdad, entonces resulta hiriente, resulta hiriente para los venezolanos que además, además les estemos machacando que este programa está palo abajo, palo abajo, palo abajo está el petróleo chico, claro, oye como cobre, y espere un momento, no es una cola, ¿qué es esto? Pelé también, bueno que está haciendo el comercial de las pastillas, miren, ok, muy bien, vamos a superar esto, ok, sí, sí, fíjense una cosa, él se envolvió, es una habilidad para sacar a mí del, Dios mío, me arranqueó horrible, le llamen a la ambulancia, este, les iba a hablar de algo importante, No, 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 tiene que ver con el petróleo, y no es que uno se alegre para nada, en absoluto, de la desgracia que significa para este país, que acaba de descubrir el petróleo ahora, como riqueza, como riqueza tremenda, como ingreso fundamental en nuestra economía, aquella cosa que dijo hace tanto tiempo Arturo Guglapietri de sembrar el petróleo, pues en este país pasó por debajo de la mesa, Entonces, el dinero más bien proveniente del petróleo se ha utilizado para comprar voluntades extranjeras y perpetuar un sistema o una ideología en un país donde cada vez la gente come menos con ideología y necesita más comida para comer, Entonces, el petróleo, el petróleo está en baja, y es una cosa que lamentamos todos los venezolanos, porque la economía de este país depende tristemente del petróleo, y si el dinero que se ha invertido en hacer propaganda internacional, si el dinero que se ha invertido en comprar voluntades de otros países para luego sumar en estos espacios comunes, como lo es la ONU, la OEA, voluntades para bloquear algún tipo de determinación que tenga que ver con el consenso y con las leyes que se aplican en estas instituciones, porque vamos a estar claros, a ver, el libro que rige a la ONU tiene que ser un libro con el cual está de acuerdo Venezuela, si no Venezuela no estaría ahí, desde el momento en que nació, o la OPEP, o la OEA, o cualquier espacio multinacional, donde los países digan, mira, ok, nos sometemos a estas restricciones, nos sometemos a estas obligaciones y a estos deberes, entonces, el dinero que se ha utilizado para conquistar gobiernos de otros países, oye, qué maravilla si ese dinero hubiera sido invertido en el campo, si ese dinero hubiera sido invertido en la salud, o en la tecnología, o en la infraestructura, o en el bien de todos los venezolanos, sin importar cómo piense cada quien, yo he estado en estos días escuchando las lamentables historias de estas familias que perdieron, fueron seres queridos durante la guarimba, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿y por qué caramba uno tiene que distinguir entre los que perdieron familiares durante la guarimba, que es una cosa horrible, y los que han perdido familiares de otra manera, ¿no? En atropellos horribles también por parte de circunstancias que tienen que ver con gente allegada al gobierno. Entonces, este esfuerzo que se está haciendo en Ginebra, donde están representando la causa de tantos venezolanos que han sido torturados y que han fallecido y que han sido injustamente puestos tras las rejas, ¿por qué tiene que ir, dejar de lado a las familias que han perdido seres queridos en la guarimba? ¿Por qué no todos pueden apelar a la misma justicia? ¿Por qué no todos pueden presentarse en las mismas instancias juntos? O sea, ¿por qué todo tiene que saber a política? ¿Por qué todo tiene que saber a esa cuestión de... Ah, tú vas para allá, entonces yo te suelto esto por aquí. Ah, tú estás pidiendo aquí y yo, entonces yo te contrapongo lo otro. ¿Por qué tienen que seguir manchando con esa porquería la justicia que necesitan ambos bandos? Ambos bandos. Y cuando uno habla de bandos, uno cae en la trampa de esta gente. No son bandos. Bandos somos uno solo. Y el bando aquí es Venezuela. Entonces, bueno, uno no puede menos que lamentar lo que está pasando y esperar lo mejor para el 2015. Y lo mejor significa... Ya yo ni siquiera le pido nada a este gobierno. Yo tampoco le pido nada a la mesa de la unidad. Yo solamente le pido a los venezolanos. Yo el año que viene, en mi memoria, en mi mente, el 31 a las 12, créanme, primero va a estar la celebración de la llegada de mi hijo este año. Fue para mí lo más importante. Para mi esposa, para Simenita, nuestra hija, la hija de Jorge. Sí, somos un matrimonio de tres. Entonces, este año va a estar a las 12. Va a estar el recuerdo de las 12 del año anterior cuando yo deseaba tanto que llegara Luis Ignacio. Y Luis Ignacio llegó. Pues este año en mi mente va a estar el pueblo de Venezuela. Va a estar el venezolano. Vamos a estar todos ahí en el deseo de que finalmente sepamos entender que este país le pertenece a todos y que tenemos todos que exigir las mismas cosas buenas y poner las mismas cosas buenas para que todo cambie. Y esto nos trae de nuevo a que hoy estaría cumpliendo años Reni Otolina. Correcto. 86 años. A Reni, lo recordamos en el primer espacio del programa, en la primera salida al aire. Yo quiero, en este momento, recordar un poco más de Reni. Porque me parece importante que las nuevas generaciones de comunicadores o de venezolanos que no lo conocen, pues puedan conocerlo y se interesen por él. Ustedes, este año vivimos también una tragedia. El 12 de febrero, una tragedia. Muchos venezolanos perdieron la vida. Y eso nos obligó a nosotros a tomar la decisión de internet. Y por nosotros me refiero a mi persona y a quienes trabajaban conmigo a sacar el programa del aire voluntariamente porque no era momento para el humor. Y entonces, estando fuera del aire, por voluntad propia, un buen día, estoy yo en la casa y digo, oye, ¿cómo podemos hacer algo para aprovechar esa ventana que tenemos todavía al aire? Y apareció, por arte de magia, en mi tableta, mientras estaba yo sentado en mi casa un domingo muy temprano en la mañana, 7 de la mañana, apareció Churúmeru, el programa de Reni Otolina en la tableta. Y me puse a verlo por enésima vez. Y esto es algo que pocas personas saben. Es más, no lo sabe nadie. Se lo voy a contar a ustedes por primera vez. Yo empiezo a escribir el prólogo de lo que iba a ser ese único programa de retorno al aire para buscar un poco la unión de los venezolanos en un momento tan difícil como lo era ese mes de febrero. Y escribo un texto. Y veo Churúmeru y escojo, digo, vamos a hacer un resumen de Churúmeru para ponerlo al aire porque a mi manera de ver Churúmeru es un programa inspiracional. Es un programa en el cual uno puede observar a la distancia hoy día el pasado de un país que prometía un futuro maravilloso. Entonces, ¿por qué no volver a ese programa para traer ese futuro hecho presente a la Venezuela que queremos ahora? Y escribo ese prólogo y llamé a Luis Vicente León. Luis Vicente León se fue a mi casa. Y Luis Vicente, ¿por qué lo llamé? Porque aquí hice la opinión de Luis. Para ver en qué manera podía yo lograr el efecto que quería entre los venezolanos con la transmisión de este programa. ¿Y cuál era el efecto que quería? Bueno, que la gente supiera que ya basta de enfrentamientos, que es importante saber que solo juntos vamos a poder sacar este país adelante. Y Luis Vicente me hizo un par de observaciones. Me sugirió un par de citas, unas dos o tres citas muy importantes que hice en ese programa. Pero de ese programa Churúmero yo quiero, y aprovechando que hoy estaría cumpliendo años René Tolina, rescatar el momento que a mí más me emociona, que es el final. Como ustedes saben que a mí me encanta contar los finales. Les voy a poner la forma en que cierra Churúmero. ¿Por qué me parecía importante este final? Porque en la imagen que acompaña este audio que van a escuchar, se ve a un René Tolina, un hombre que tenía, digamos, oye, económicamente estaba resuelto en la vida, en consecuencia a su trabajo. No todo el que hace fortuna en este país es un malhechor, o es un enchufado, o es un corrupto. No, no, no. Aquí hay gente que ha hecho fortuna, y muchísima gente que ha hecho fortuna, a punta de la buena administración, de saber ahorrar, de saber invertir. Y René era una persona así. Ahora, ¿por qué René, cuando uno ve esta imagen, ¿por qué René decide, se empeña en llevar Venezuela al país, las imágenes de nuestro país a los venezolanos? Porque ama a este país, porque lo amaba. Y luego uno lo ve como cualquier venezolano emparamado en aguas del Salto Ángel, con aquel rostro de felicidad celebrando el hecho, y la frase que ustedes van a escuchar a continuación, el hecho de estar ahí y de haber nacido en esta tierra, y luego, pues, alguno saber cómo falleció en este triste accidente aéreo. Entonces, vamos a recordar el final de Churumerú en este instante. Y al ir así conociendo mejor a Venezuela para quererla más, como último pensamiento ante tanta maravilla que es toda nuestra, imaginen ustedes cómo se multiplica la alegría de ser venezolano. Y ahí lo tienen, y ahí lo vemos, y ustedes escuchan la música. Ahí está cantando José Luis Rodríguez. Y el tema es de Carlos Moreán. Ojalá sepamos nosotros, aprovechando que hoy es el Día del Locutor, y estamos recordando a Reni, encontrar en nuestro corazón el amor por Venezuela, y sobreponerlo por encima de las tendencias partidistas y las ideologías que no nos han llevado a ninguna parte. Son las 7.22. Ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana. Publicidad.